Bueno, uno, dos, tres. Hola Atlantistas, aquí estamos platicando con el Potro Loco, Jesús, mi nombre es Luis Mila y pues mucho, mucho, muy contento de estar con él porque pues no habíamos tenido la oportunidad y pues lo poquito que hemos estado platicando, pues nos ha dado mucha vida compañeros o amigos porque pues andamos como mucho de capa caída, mucho de capa caída por la situación de nuestro querido Atlante. Igualmente les decía a Jesús que pues mi oficio es el hacer colchas, el fabricar colchas y pues ahora o hace mucho tiempo, ya bastante ya va a ser casi creo nueve, ocho años, nos dedicamos a hacer cosas de nuestro querido Atlante, nos dedicamos a fabricar porque teníamos siempre la situación en contra de que pues no había cosas de nuestro equipo con una gran tradición y sin cosas, sin poder presumir o tener algo, ¿no? Entonces empezamos a hacer las colchas, empezamos a tratar de que tuviésemos pues algo, ¿no? Algo que nos hiciera, hiciese presente nuestro atlantismo, ¿no? Y pues empezamos a hacer las colchas y ahora ya hemos diversificado y hemos hecho muchos productos de nuestro querido Atlante. Igualmente pues le comentaba a Jesús que pues yo soy atlantista de, digamos, primero por seguimiento porque mi padre me llevaba al estadio, a la famosa ciudad de los deportes, ¿no? Hay varias, varias anécdotas, no sé si sea el momento de platicar una de ellas. Sí, claro que sí. Una de ellas, este, pues mi compadre es Manolet Hernández y hay una molestia de, a veces, no molestia así, sino una situación de decirme o yo le manifiesto que yo no me acuerdo mucho de él o muy poco de él, que yo me acuerdo más que nada de Norberto Boyo. Y me dice ¿Cómo es posible, compadre, que no te acuerdas de mí y te acuerdas de Norberto? No sé por qué, pero yo siempre escuchaba a Boyo, a Boyo, a Boyo. Y se me quedó, se me quedó. Mi padre siempre nos llevaba a este, a la ciudad de los deportes, igualmente nos llevaba al estadio Estica, cuando los partidos eran los jueves, había partido los jueves en aquel entonces y de ahí pues surge, surge toda esa, esa afición, esa afición al Atlante, ¿no? Ese seguimiento, ese sufrimiento, dice Félix Fernández, porque pues sufrimos, sufrimos en demasía. Pero bueno, yo provengo de una familia tradicionalista en el sentido de que nos gusta precisamente, valga la redundancia, la tradición, ¿no? Y pues el Atlante es tradición. Mi abuelo, igualmente, pues mi abuelo nos inculcó el amor al trabajo, mi padre nos inculcó el amor al Atlante. Tenemos un equipo del barrio que va a cumplir 60 años, ¿no? Entonces díganme si no, si no hay una situación de, de tradición, ¿verdad? Y estos colores pues, pues se llevan, ¿no? Se llevan y se sienten y al igual ahora mis hijos, mis hijos igual son atlantistas y pues nos toca, nos toca sufrir porque, como le digo a mis hijos, a ellos les tocó una temporada un poquito mejor, pero los que ya somos de la vieja guardia decimos, pues nos ha tocado los descensos, nos ha tocado sufrir, nos ha tocado la tabla baja. Y ahí tienes tus credenciales de porras, ¿no? Sí, que hay credenciales de, digo, todavía me faltan las de antes porque pues yo soy corrista desde 87 más o menos, ¿sí? Entonces, este, ya la persona que me motivó a entregarme a la porra y que después fue mi padrino, pues desgraciadamente ya no está presente físicamente con nosotros, pero sigue, ¿no? Sigue porque, pues me gustó mucho su motivación, sus gritos y gracias a Ignacio Sánchez, pues yo ingresé a la porra, yo ingresé a la Unión de Hermandad y ahí fue donde empecé a ser parte de, a la misma que estuvo de, a la vez estuvo de Liberto Murrieta, yo empecé a ser parte de esa porra, ¿no? Y, pues hemos estado, este, en las buenas y en las peores porque, pues han sido muy pocas buenas, ¿no? Pero ahí estamos, ahí estamos, compañeros atlantistas, ahí estamos, eh, les repito, pues, ahora de capa caída, como muchas de las veces, pero venía yo, ahorita que venía en camino preguntándome, ¿no? Cuando estuvo Fernández González, que sabíamos que no tenía grandes recursos, pues decíamos, bueno, sabemos a qué le tiramos, ¿no? Pero ahora que está Burillo, Alejandro Burillo, y que sabemos que tiene una, una gran economía, nos preguntamos mucho de nosotros, o lo platico con los amigos atlantistas, pues, ¿por qué no invertirle, no? No invertirle, ¿por qué no invertirle ese negocio? Porque, pues, bien o mal, pues es un negocio, el fútbol profesional es un negocio. Y, por ejemplo, ¿con cuántos platicas? O sea, tienes contacto con muchísimos y no lo dicen solamente dos, tres, o sea, lo dicen cincuenta, cien, dos, cien, dos, cien, claro, 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 Jesús. Cada vez que platicas con ellos es un, una forma de preocuparse por el equipo y pidiéndole a Burillo que nos pueda, ahora sí que echar una mano, porque... Sí, porque te digo, no se ve nada, no se ve nada, o sea, no sé cómo manejes. Digo, si es un empresario, nosotros somos micro, y pues siempre un negocio debe de redituarte, ¿no? Pero dentro de esa situación de redituarte, pues, yo pienso que hay que meter para sacar, ¿no? Y no comprendo la última situación de nuestro atlante campeón. ¿Cómo es posible que lo hayan dejado caer? Si había logrado ingresar a una ciudad nueva, a un lugar extraño, siendo campeón, llegando y siendo campeón, pues había que sostenerlo, ¿no? Aunque no es de nuestro agrado. Miles y miles de atlantistas, pues, del DF, pues lógico que no estamos contentos que se lo hayan llevado, ¿no? Estamos tristes, estamos compugidos, pero, pues, en nuestras manos no está. En nuestras manos está darle seguimiento, apoyarlo, porque siempre lo hemos apoyado. Vuelvo a reiterar y a repetir, en las buenas y en las peores, ¿sí? Porque han sido, en estos años que yo tengo de vida, han sido muy pocas buenas. El Seguro Social, el Departamento del Distrito Federal, aquel 92-93 campeón, pero que venía antecedido de un descenso y de una campaña excelente que hizo nuestro Atlante, para subir, al subir y a darle al Pachuca y después, cuando nos elimina el Cruz Azul, ¿no? Y los necesitamos esos atlantistas que ya dejaron de asistir. Claro, claro, pero es que Jesús ha dejado de asistir por lo mismo. Claro, uno dice, uno como siempre está ahí, dice, bueno, pero ¿por qué en las malas no está? Bueno, es que llega un momento en que también es tanta la decepción, es tanta la situación de impotencia, que dicen, ¿sabes qué? Me estoy enfermando, me estoy enfermando, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual uno vuelve a lo mismo, entre varios atlantistas que hemos platicado decimos, tuviésemos los recursos económicos, pues hacemos una cooperativa o hacemos algo y tenemos al Atlante, de una u otra forma hay que darle impulso, ¿no? Pero no lo hay, no hay ese apoyo, no hay esa situación. Algunos manifiestan que Murillo agarró y ya se desligó del Atlante, igual les dejo el equipo. Bueno, pero si ya no te interesa, pues entonces mejor véndelo, busca otra opción y hay alguna persona que de veras esté interesada en ello, ¿no? No sé, no lo entiendo. Lo estamos platicando Jesús, le mete a Acapulco, le mete al tenis, le mete a telefonía, le mete a todo porque es negociante. No me acuerdo ahorita en este momento qué otro negocio hizo con el gobierno del Distrito Federal. Se me va ahorita así de momento que ganó una licitación y que no se utilizaron esos aparatos. Algo algo licitó y ganó. Él ganó ya, o sea, le pagaron su dinero, pero el gobierno no lo utilizó Jesús. Ahorita tengo, eso lo leí, no recuerdo ahorita qué fue. Pero le metió, o sea, entró, concursó, ganó. ¿Sí? Y al Atlante, ¿no? Al Atlante la tirada, algunos me manifiestan, no, pues es que a lo mejor ya lo quiere desaparecer. Bueno, yo no creo que un negocio lo quieras desaparecer sin sacarle un beneficio, ¿no? Debes de sacar un beneficio de ello, ¿no? Lo platico con mi compadre Manolete porque igual le decía Jesús. Yo con mi compadre Manolete tengo muchas anécdotas. Hicimos una, hemos hecho una muy bonita amistad. He andado conviviendo con, cambiando un poco de tema, he andado conviviendo con los muchachos de la unión de exjugadores del Atlante, con el Sachí, con Villegas, con Marco Rivas, con el flaco Beltrán. Y me manifiesta mi compadre Manolete principalmente que en aquellos ayeres, aquellos momentos fue muy importante o fue parte fundamental del Atlante, ¿no? Que se le invita a ciertas reuniones o a ciertos eventos y no más es capaz de gastar en un boleto de avión o de algo de apoyo para que asista. Y Manolete en su momento, Jesús, por lo que nos ha enseñado, nos ha platicado y he leído, pues fue un baluarte del Atlante como ahora lo es cualquiera de los jugadores como el Chaco para el Cruz Azul o el Este Benítez para el América. Así fue Manolete. Y aún sigue siendo una persona muy querida, donde se lo encuentra la gente, aunque no sean atlantistas. Mi compadre, muy sencillo, muy humilde, ¿sí? Y siempre respondiendo, pero a veces también ya lo van y al estadio porque se desanima, se desanima de que no, no encuentre esa respuesta. En el 95, ¿cuál fue el 95? Sí, les duele mucho, les duele mucho. En el aniversario acá que hicimos o que se hizo en el Hidalgo, ¿qué fue el 95? Sí, el 95. Le prometieron que una playera y dice que nunca se le entregaron. Sí, ya sabemos, ya sabemos quién. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, eso son figuras, son figuras para nosotros, son ícono, Félix Fernández, Federico Vilar, son parte de nosotros, parte de nuestra cotidianidad porque nosotros traemos al Atlante, pues adentro, ¿sí? A donde quiera, que el que vamos siempre estamos pensando en nuestro equipo, ¿sí? Pero desgraciadamente no encontramos esa respuesta que queremos, ¿no? O que deseamos, ¿sí? Los jugadores, ciertos jugadores, en el caso, por decir, yo no te lo comenté, pero ahorita lo comento, Venegas, es un tipo que se entrega 100% guerrero, ¿sí? Esos cuates como ahorita los van a conservar adelante, pero no son los jugadores que traen y que los ves con una displicencia y los ves sin ganas, sin deseos.